Cuernavaca, el universal. Guión Belinda acompañó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador durante un mítin en Cuernavaca, y fue reconocida por estar con él durante la campaña presidencial. Esto ocurrió esta tarde durante un encuentro con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y el palacio de gobierno de la ciudad. Palabra de AMLO a Belinda AMLO reconoció a la cantante por haber dado la cara en la campaña presidencial, y que sufrió represalias por apoyarlo en su candidatura. Nos ayudó en la campaña, cuando aún era incierto nuestro triunfo, la invitamos para que participara, es Belinda y nos apoyó mucho, dijo López Obrador al presentarla. Padeció de una represalia por apoyarnos, y mientras venía a Morelos le hablé por teléfono y le invité para darle un aplauso, agregó. Muchos dudaron, le pensaron, los invitamos a que nos ayudaran y nos daban la cara, esta jovencita dio la cara, y nos apoyó en su momento, como no lo voy a reconocer. Mencionó el tabasqueño, unas horas antes del mitin, el tabasqueño dio a conocer los apoyos para Morelos en el primer año de su administración, que suman 6.219 millones de pesos. Alantó que a partir del 1 de diciembre se dará libertad a todos los presos políticos del país, te puede interesar, captana Daniela Castro de compras tras ser detenida por robo Chris Evans se despide de Capitán América con emotivo mensaje.